Fiesta costumbrista en honor a la Virgen de las Nieves del Centro Poblado de Chacos, San Rafael Ambo Buenuco. Te invitan los mayordomos 2019, señor Luis Aguilar Espinosa y esposa Isabel López Lino. Da el 25 de julio al 7 de agosto en la Plaza Principal de Chacos. Jueves 25 de julio, preparación de la chicha de jora, acompañado por los familiares y mandadores. Del 30 de julio al 2 de agosto, preparación del masejo, más el trucai y panes en general. Sábado 3 de agosto, 9 de la mañana, tradicional Pista Pacuy. 3 de la tarde, llegada de la orquesta Juventud Selecta de América. Y la banda sinfónica San Lorenzo de Marca. 4 de la tarde, tradicional Huefio, Costumbre del Pueblo. Domingo 4 de agosto, 4 de la mañana, repartición del floreado, casa por casa, acompañado por la banda San Lorenzo de Marca. 6 de la mañana, Aurora, quema de cohetes en la Plaza de Armas. Ameniza, la gran banda sinfónica San Lorenzo de Marca. Y la orquesta Juventud Selecta de América. 4 de la tarde, presentación del baile de Chonguinada, a cargo de la cuadrilla, Nueva Juventud, elegantes de Atacocha, de Cerro de Pasco. 5 de la tarde, baile general, al compás de la gran banda, sinfónica San Lorenzo de Marca. Y orquesta. Lunes 5 de agosto, día central de la tradicional fiesta en honor a la Santísima Virgen de las Nieve. 9 de la mañana, presentación de la marcha de Caballos de Paso, Capitanía, acompañan la banda sinfónica San Lorenzo de Marca. 10 de la mañana, presentación de baile de Chonguinada, marinera y caporales en la plaza principal. Al compás de la gran banda, sinfónica San Lorenzo de Marca. Y orquesta Juventud Selecta de América. 11 de la mañana, mis ofrecida por el mayordomo 2019 y familia. Procesión y recorrido de la imagen en la plaza de armas, acompañan la banda sinfónica San Lorenzo de Marca. Y la orquesta. Repartición y degustación de la tradicional locreada, para toda la población de Chaco. 7 de la noche, baile general, con la banda sinfónica San Lorenzo de Marca. 8 de la noche, presentación de artistas, llega. La diosa hermosa del amor, de Ina Paukar. Cachuda, cachuda, te dirá. Cachuda, cachuda, llamará. Cachuda, cachuda, te dirá. Orquesta Juventud. Yacuz de Juan Uco. Yaman, no llamas malo. Giovanna del Mantaro. Necesito un amor que me... Y el zorro de América. Martes 6 de agosto, 9 de la mañana. Marcha de caballo de pasos, 11 de la mañana. Baile costumbrista, chonguinada. Y caporales, pasos de fuego. 7 y 30 de la noche. Baile costumbristas, chepejitay. Miércoles 7 de agosto, 10 de la mañana. Entrega de Trucai al nuevo mayordomo 2020. 2 de la tarde. Cumplimiento a todas las personas que brindaron su apoyo. 6 de la tarde. Baile costumbrista y despedida. El mayordomo 2019 agradece a los presentes por su asistencia. Este evento será filmado de principio a fin por las cámaras de Zorrito Palpa Producciones. Llámenos al 986-0212-69, al 921-59-8085. Te esperamos.